Cuando uno está en esta carrera, hay veces que hay trabajos que no te gustan y les va a tocar conciertos y, no sé, a lo mejor es que ir a la ciudad y cantar, pero al final del día tienen que hacerlo y tienen que salir siempre con la mejor sonrisa. Y en este proyecto me pasó que aunque, pues sí, hubo lo que hay en todos los proyectos, de el drama, esto que lo otro, ajustar muchas cosas, con producción, con mucha gente, me la pasé increíble, me la gocé y he aprendido algo de cada uno de ustedes. Y se los quiero decir esta noche. ¿Qué es lo que he aprendido de cada uno de los que están aquí? ¿Va a empezar contigo, Charlie? ¡Charlie, mi bandaman! Mira, de ti, tú me enseñaste a mí que no importa por lo que uno esté pasando, hay que estar feliz. Tú me enseñaste a mí felicidad, me enseñaste que, pues, por más difícil que sea la situación, pues hay que gozarse a la vida. Y eso fue lo que tú me enseñaste a mí. Angie, cuando yo empecé en esto, hace, cuando tenía 15 años, que dije, no, pues ya quiero hacer esto, era como tú. Literalmente decía, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, y al final del día sí podía, entonces tú eres el perfecto ejemplo para la gente que está allá afuera y para mí, que sí se puede. Y tú me enseñaste y me, no me enseñaste, tú me volviste a recordar que eso se puede hacer y lograr lo que uno quiere en la vida. Vamos a hacer. Eso fue lo que tú me enseñaste a mí. Ay, gracias. Dennis. Qué lindo. Tú me enseñaste que, pues, hay que ser como uno es, prejuicios, y al que no le guste, no le gustó. Al final del día, como yo siempre lo he dicho, la gente que comenta de uno o a lo mejor que tiene una, algo negativo que decir por la personalidad o cómo es uno, pues al final del día ellos ni te pagan tus biles, ni viven tu vida, ni son tu vecina, ni tu sobrina, ni tu tía, ni tu mamá, ni tu papá, para reprocharte. Y tú me enseñaste a ser libre. Talú. Tiburation. Aunque tú y yo no hicimos click al principio, yo creo que lo sabemos. Ajá. Pero la quiero en chingar. No, es verdad, güey. Es verdad. No con todos ese click. O sea, yo creo que ya con lo que están aquí, pues, tenemos un click increíble. No con todos ese click. Pero tú me enseñaste que, a pesar de todo lo negativo que posiblemente esté alrededor de tu vida, o todo lo negativo que tú hagas por un acto, pues, no te importa. O sea, porque lo negativo que uno hace, uno aprende de eso. Y para crecer y aprender, hay que caerse en el hueco. Y hay que enfrentarse consigo mismo. Y hay que estar a punto de salirse de una competencia. Yo estaba a punto de salirme de muchos proyectos. Pero hay que seguir adelante. Y tú me enseñaste mi fuerza. Carlos. Yo. Yo, tú me enseñaste. No, mira. Tú a mí me enseñaste que hay que agarrar al toro por los cuernos para seguir adelante. Porque una vez platicamos de lo de ustedes dos y te dije, tú vas a llegar a la final. Si te olvidas de todo eso y agarras el toro por los cuernos y sigues adelante. Y yo creo que manejaste la situación de la mejor manera. Y tú me enseñaste a mí a que no importa, no importa lo que esté pasando, hay que montarse arriba, como dice mi abuela, de esa yegua y seguir adelante, güey. Seguir adelante sin, pero siempre con el objetivo que tenías tú en la mente. Y yo creo que eso fue lo que tú me enseñaste a mí. Y nada, a mí me toca despedirme. Pues gracias por habernos acompañado, porque nos acompañaste en este camino. Y gracias por todas las sorpresas, porque la mayoría de veces que viniste nos trajiste estas formas de distraernos, de saber que podíamos divertirnos en medio de todo el desmadre que vivíamos aquí adentro. También gracias por... Porque no es fácil, bro. Hacer el trabajo que tú haces no es nada fácil. Y aguantar las críticas que muchas veces ni siquiera eran tu culpa y ponerte con nosotros como un escudo y cuidarnos, eso no tiene precio. Te queremos mucho. Fuiste un académico sin ser de los 15, ¿sí me entiendes? Y eso está súper chido, general. La neta es que espero que saliendo de aquí podamos ser amigos, como con todos nosotros, ¿verdad? Que no se acabe esta amistad aquí con este proyecto. Pasaste novidad con nosotros, William. Sí. Yo de ti aprendí que las personas pueden cambiar. ¿Sí? Cañón. O sea, porque yo siempre era la mentalidad de que una persona no cambia es lo que es. Y como al principio yo, o sea, sí no hicimos click y recuerdo que sí había como una especie de distanciamiento y eso, pero después de Navidad dije, o sea, las personas sí pueden ser diferentes. Yo creo que las personas, yo difiero ahí, yo creo que las personas no cambian, sino evolucionan. Por las cosas que le tocan hacer. Y no es que no hicimos click, es que es totalmente normal. O sea, yo llevo cuatro meses trabajando en esta producción y es con gente de producción que pues no me llevo como mamayina, por ejemplo, o me llevo con Erika, que está todo el tiempo aquí diciéndome muchas cosas. Hola, Erika, ¿cómo estás? Pero es normal, o sea, es parte del ser humano, o sea, y es un proceso poco a poco. Y quizás aquí adentro no hicieron click al principio, pero les tomó una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas. Pero llega un punto donde ya haces el click con la persona y es como buscar. Y en ningún momento pues tuve favoritos, ni tengo favoritos. Yo creo que de todos, incluyendo los que están afuera, me emocioné mucho. Me recuerdo la primera vez que nos conocimos que, pues ya los conocí antes porque había visto toda su hoja de vida y todo eso que tenía producción. Pero cuando ya quedan ustedes dentro del proyecto, que estamos afuera del foro, y voy yo, me presento y todo eso, y fue un momento muy lindo porque dije, no, pues es que este proyecto va a ser ir todos los días allá a la casa. Pero la verdad, yo me lo disfruté, lo gocé, aprendí de ustedes, crecí. En estos últimos meses me han pasado cosas en mi vida personal que pues jamás pensé que me iban a pasar. Y ustedes me dieron fuerza para seguir adelante. Entonces, eso es lo que yo me llevo de esto. Lo quiero. Ay, así va a ser toda esta semana. Sí, güey. Gracias, güñado. Sí, güñado. Bomboncito cubano. Lo quiero mucho. Bomboncito cubano. Bomboncito cubano. Sí, por favor, güñado. Y me tenías que... No, no, no. No quiero ver. Toma la pared antes de irte de esta casa. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Hola, chicos. ¿Cómo está? Vamos a tener una actividad. Vamos a tener una actividad. Vamos a tener una actividad. Ay, pero ¿tienes otro? ¿Otro que pinte? Yo creo que sí. Debieron haberle puesto fechas, ¿verdad? Cada persona que vino ¿Y esta pared qué? ¿Quién se la queda o qué? ¿No le puedo mochar un pedazo? Yo quiero el de Bárbara Regil, lo siento Es mío Creo que nada más tú quieres el de Bárbara Regil, mi amor Enséñate yo O sea, no, es que nadie es tan fit así como ella, más que tú ¿Y quién los camiando? Pero no es porque sea fit a mí, ¿no? O sea, ella es una gran artista, actriz Y persona Y también quiero el de Beto Cuevas, ya dije Beto Cuevas y Bárbara Regil, son míos Yo con el de CPI, soy feliz ¿Y esa mano, qué pedo? ¿Qué mano? ¡Holi, ya te vi! Ah, aquí está Es discreta, o discreta o no te vi que eras Si tiene chichis, es mujer Ay, qué gran cámara A menos que sea yo, porque yo también tengo chichis Mami, al otro No 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 Este Pero sacúdelos en lo que él está ya Sacúdelos en lo que tiene arena Recuerda que ahora ya tienen cinco amigos Sí Y si se van a quedar en México Yo sé que ustedes viven en otros países diferentes Ustedes en otros estados Pero la verdad, chicos, lo que necesiten de mí Aquí voy a estar No me voy a ir de México, me voy a quedar acá un tiempo Y lo que necesiten, ganen o no Pues ahí estoy para lo que necesiten Igualmente, Willy Un cuarto entre mi casa, si quieren No, pásame ese bolígrafo ¿No sirve? ¿No sirve? Sí, sirve No, bueno Ah, sí Sí, mancha Sí, mejor este Vamos a tener un par de zapatos de William Sí De los 30 y 10 ¿Sabos zapatos que tienes? No, zapatos de William no Un pedacito de William No De su corazón ¿Qué te pasó? Se murió ¿Gordiste? Llevo una chamarra, bye ¿O qué zapatos no me quedan? William, pero mejor llévalos el sábado, papi A ti tampoco te quedan los zapatos ¿Cuáles zapatos? De William Es que no creo que el sábado ya venga Sí, porque mi pata es la de Franseli ¿Y viernes? ¿Ah? El viernes y viernes El fin de semana sí vienes Dos días vienes Lo que pasa es que el domingo va a ser una locura Ya sé Sí, va a ser una locura Hay que tener tiempo Si no, en el digital room se los doy Y se los doy a Gina Para poder hacer la maleta y tenerlos aquí Hay que dejarlos guardados Sí, ándale Van a tener tiempo El viernes siempre te vas ¿Vas a foro uno un rato? ¿O el sábado? A veces Ya lo pensará, déjenlo No, no, no Es que cuando tengo que venir a hacer algo Me vengo Pero voy a tratar de ver Ok Porque el domingo Después de aquí nos vamos a la fiesta Y nuestras cosas la llevan al hotel ya Neta William, vas a estar en el after, ¿verdad que sí? Obvio Obvio Smoking Yo ya no sé nada Ya no me importa nada Solo quiero disfrutar estos últimos días ¿Qué le pediste a Laura G? Ok Mañana vas a ver Tiene que ver con caja Y con círculos adentro No, bobo Yo también pedí lo mismo, güey Yo se lo pedí a Neta Y Laura G me dijo Si vas a querer es tuyo ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? ¿Qué te importa, metiche? Yo pedí donas Yo también pedí donas, güey Pues, gracias Que nos traigan El domingo les traigo donas de mis favoritas aquí Que viven al dólar de mi casa Hay unas que descubrí el otro día y están Más que las de caca Madre No Se las traigo El domingo Neta Va Pero no muchas porque luego no entran en el vestido ¿Ah? No muchas porque no entran en el vestido Una nada más No mañana, tranquila A la mañana para que puedas venir Está saliendo, pida Ya salió Ahora sí Los quiero Guácalas Nos vemos en el fin Y ahora sí La tradicional selfie conmigo Sí Porque va a ser la última dentro de la casa Pero el domingo nos vamos a tomar muchas fotos Ay, Dios Ay, me mordé horrible Chale Ya se va a acabar esto No puedo creer que ya estamos en la última Uno, dos y Ahí está Bueno, chicos, los quiero Nos vemos el fin de semana Cuidado Descansen, estudien mucho Cuidado, abuelo Despídate de la casa ¡Casa! 17 de la camarita Camarita, ¿dónde estás? Camarita Camarita, ¿dónde estás? Hablé como cuatro veces a la camarita Pero A ver si se me llorara Camarita Te amo mucho Gracias por compartir Ah, qué bonito Gracias por compartir los momentos Con estos niños Con estos niños que los quiero Los amo Son lo máximo Son lo máximo Más que académicos Son mis amigos Y creo que de aquí nos vamos Una nueva aventura Que muy pronto se van Déjate una foto con la camarita Ponte ahí con la camarita La porra Los quiero, chicos Descansen Adiós, William Bye Con cuidado Queremos Te vemos el domingo No El chábado No hay llores No, el viernes, ¿no? No hay llores ¿Cuándo te vemos? ¿El domingo? Sí ¿Hasta el domingo? Creo que sí Sí Oigan, pero creo que Bruno Bruno les dejó un regalito ¿Qué? ¿Dónde? Ah, por ahí Chequen bien Ay, no Porque si no va a oler toda la noche No, ya lo recogió Ricardo Ah, ¿ya? Ya No, de todos modos Busquen Ay, no Busquen por ahí Bye Los quiero ¿Dónde habrá dejado regalito? Habitaciones